Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Tal parece que cuando Rick dijo que Rick and Morty tendría mil temporadas, no estaba mintiendo. De manera completamente inesperada, el día de hoy se ha confirmado la fecha de estreno para las nuevas aventuras de este dúo caótico y no falta mucho para ver a este par en acción una vez más. Por medio de la cuenta oficial de la serie en Twitter, se confirmó que la sexta temporada de Rick and Morty se estrenará el próximo 4 de septiembre del año 2022. Como siempre, puedes disfrutar de esta serie animada en Adult Swim, así como en HBO Max, en donde los nuevos episodios están disponibles poco después de su estreno en la televisión de Estados Unidos. Con la redacción de César Burgos yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en HormigaTV.